Buenas a todos youtubero maníacos, estamos continuando con la historia de Resident Evil, la operación de la ciudad mapache, está con nosotros Sergiñeñin, coñito, 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 ¿cómo estás Sergiñeñin? Vamos a ver si esto se está grabando bien, sí, 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 sí que sí, con un rico masticoachín Y bueno, hey dime, quiero aprovechar, quiero aprovechar para mandar saludos a Adriana y Lim, que me ha pedido muchos saludos en mis videos recientes Así como para The Noia HD, que también ha estado mandando petición de saludos Y para todos los que me han pedido saludos, también les mando saludos, no los tengo aquí Pero, 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 ahí tienes que regresar a misión ¿Por qué? Porque no vi la cinemática del comienzo Ah, ya, dale, vamos No Vamos, vamos, luego la vemos ¿A qué hay? Aquí hay, aquí hay Me salgo Salte, idiota, ya, estoy hasta la shit de esto Vamos No, gracias por mis inscriptores, ellos me lo merecen todo Pero, ¿por dónde rayos es? ¿Es por acá? ¿Se tiene que abrir una puerta? Ah, es por arriba, ¿no? ¿Por dónde te fuiste? Ah, sí, 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 por arriba, por arriba, por arriba Oye, hay, este, zombies aquí Sí, el de la roquita está bien Sí, eso no es muy buena idea De que puedas ir pensado No, esta, esta escopeta no, 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 no rifa Pero bueno No, no, no me gusta esta escopeta Hay otra escopeta Que no sé quién es quien la trae Pero está mucho más chida De un escopetazo sí me los bajo En los shooters, ¿no te parece que tienen más ventaja? En los que tienen mejor monitor Y mejor bounce ¿Cómo? En los shooters, ¿no te parece que tienen más ventaja? En los que tienen mejor monitor Y mejor bounce Pues Más precisión Y mejor reflejo Y mejor precisión también Tienen más ventaja El que mejor compu tiene, ¿no? En general No solamente en cuestión de monitor y mouse También tendríamos que ver tarjeta gráfica Internet Este O sea, son muchas cosas Sí, el monitor Todos tienen igual Solamente uno tiene un mouse Con más de PIS que el otro Ve, ¿no necesitas verde? No, no necesitas Sí, sí, eso sí Pues sí, también Pero también depende mucho de Es como si me dijeras Es como si me dijeras ¿No crees que el que El que no usa lentes Tiene más ventaja Que el que sí usa? Pues yo te diría que sí Yo te diría que sí Porque Por lo mismo, ¿no? El que usa lentes Pues tiene problemas de visión Entonces Es 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 difícil decirlo ¿Me entiendes? Ay, mira, antes Le dispara Esto es un hombre Que nos van a comer vivo Para los responsables No, vamos a ver Este era mi amigo Hancho Hancho, revive ¿No hay nada aquí? No Vamos entonces No hay una granada Es para fragmentar Vamos a fragmentar Tu cerebro Vamos a fragmentar Pero tu cerebro Sube el ascensor Vamos rápido Espera que voy Por balas Es un zombie Es importante, ¿no? Bien, vamos ahora Subamos Ay Dios Espera que me curo Y ahora sí vamos ¿Por dónde va? ¿Qué tranza? ¿Por dónde se sube Al ascensor? Ah, es por acá Vamos Todos los jugadores Deben de estar aquí Yo aquí Sube imbécil ¿Dónde estás? ¿Sergio? ¿Sergio? Sergio 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 ¿Sergio me oyes? ¿Sergio me oyes? ¿Dónde estás? Allí No me vi ¿Te quedaste caminando? Pensé que te habías caído o algo así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? No, no sé ¿Por qué no? No, ¿te fuiste o qué hiciste? ¿O por qué te quedaste corriendo? La verdad es que yo no me quedé corriendo Y quería ver qué es Ah Idiota ¿En serio? Dime para saber qué tal si está mal mi servicio de internet O sea, más mal de lo que pienso Y pues ya Continuamos otro día No, no, no Está bien, está bien Sigue nomás Es que mi servicio de internet está fallando gente Pero Como un verdadero campeón está fallando Está fallando que no puedo hacer ni No puedo ni abrir Facebook Pero podemos jugar La residencia Evil Operación de la ciudad mapache Para los que Para los que digan por qué Residencia Evil Es A ver, cuenta la historia Sergio De por qué Residencia Evil Y ahora ¿Cuándo esto se convirtió En Alien? Antiberal Dame un segundo Sí, sí, sí Mutea eso Porque si no Ya sabes Los copyright Vamos Pues recogemos balas A ver si hay algo por acá Mientras Parece ser que no Vamos Beltway Quiero Explotar tu cabeza Beltway Lupo Déjanos unos minutos A solas Con mi novia Cuatro ojos Four eyes Que siempre me ha estado Salvando Me ha estado salve y salve Adawong Mi amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Sí Hemos Hemos ido por ti Ada Sonido Vamos a subirlo Un poquito más Vale Vamos No No ¿Qué hice? Ay Me acabo de curar Me he hecho Me he hecho Nada Te tengo que matar Hija Lo siento No Interactuar No Recoger ¿No? Sí Venga 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 Cuatro ojos Recogemos balas La vida Aún no Ala Me baja un montonal Vamos En modo En modo En modo de sigilo Venga Venga Eliminando También A esos Spec Ops Están que me Mata A los Spec Ops Vámonos Vámonos Para atrás ¿Dónde están? Cuatro ojos Venga Pues Ala No No les hago daño Apenas Apenas Les hago daño Sangro mucho Eso me ha dolido Sí No estoy sangrando Pero Sangrando Como si fuera Sudor de cerdo Y no veo hierbas Por ningún lado Chin No nos hizo Zombie Dos zombies Aquí hay Spray Bien Chin Esto está infestadito De zombies Esto está infestadito Aquí agarramos Munición Las granadas Que me van tirando Los zombies Piñata Bien Un segundo Gente Un segundo Listo Todo lo ves Apurar Todo lo ves Apura 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 Algún día Me van a decir Sí Tranquilo Ya Esa parte Lo porta En la edición Bueno Apura Que no me siguen Los bots Porque están contigo Dios No manches Me infectaron De un escopetazo Bien de cerca Si te los echas Y les destrozas Todo el cuerpo Pero no No me renta A los zombies Sí Pero no me renta Four Eyes Y Lupo Están trabadas Se quedaron ahí Tú no me entras Igual ellos Ellos se les buggean En este momento Con la E Se les buggean ¿Eh? Ay Cuatro ojos Mi amor ¿Cómo haces eso? Quiero ser como tú Que te teletransportas Qué habilidad Qué habilidad Vamos Sobrevivamos El viaje Hasta el laboratorio Bueno pues yo Me hago invisible Y sobrevivo Gente No sé ustedes De comienzo No doblaban Los juegos Luego empezaron A doblar Pero fue en español España Y ahora Los doblan Latino Esto Y es más En España Se doblan menos Algo Dios ¿Por dónde es? Han cancelado Vareas Chin 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 Lickers Arriba Yo me hago invisible Gente Lo que pasa es que Están llegando a mucho Que estés Acá Son muy chagos Yo me cargo a los de abajo Se disperso por todos lados Sí Lo bueno es que tenemos balas ¿Cuál es mi botón de salto? No creo En la división Hay botón de salto Sí Con control Saltas En los objetos Tiene que estar En un objeto No puede saltar A brincar En su lugar Como brinca La tablita Y yo ya la brinqué ¿No se puede? Así de eso Ya Ahora en todo Tiene sentido No Y ahí se fue Una poción ¿En serio? ¿En dónde? Una poción Es oscura Por idiota ¿De dónde, idiota? Por aquí estaba Y seguí bajando El ascensor ¡Oh, no! Son un montón Espérate Granadas Ya no tengo más Granadas Dios Dios No, no Sergio ¡Ah! Ven, 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 ven Ah, no, no tengo No tengo desinfectantes ¿Tienes tú? Sí Bien Porque yo no tengo Desinfectión Solamente rociando Y en la película Se lo inyectan ¿No? Bueno, no se lo inyectan Se lo clavan El tubo encima El tubo completo El tubo completo Ven, mira Acá hay hierba verde Ven Ven, acá hay hierba verde Pues ¿Y el dónde está? Detrás de ti Imbécil Qué Imbécil Es uno de los que te ayudan Ajá Vamos ya Espera, espera Estoy buscando A ver si hay Pociones verdes Dices tú Como si esto fuera World of Warcraft Ok, datos Espera Este Metal Slug ¿En Metal Slug Hay pociones verdes? No manches Hay pociones moradas ¿Moradas? No hay pociones de nada ¿De qué color son las de... ¿De qué color son las de... ¿De qué color son las de... Te sacan de los ojos Digo, los ojos ¿De los ojos? Che, Sergio ¿En Metal Slug? Estás drogado, ¿no? Ya sabes qué joy ¿Cuáles pociones? No, me cae Que sí estás mal, ¿eh? ¿En Metal Slug, hijo? Bueno, a ver Dime ¿Cuáles son las pociones De Metal Slug? Pues las que se esperan De... De la... De la... De la gente Ah, sí, es verdad Son moradas Es verdad Sí, sí, sí hay Disculpa Es verdad Sí, sí, sí Hay pociones moradas En... En Metal Slug Las moradas Te quitan La... La momia ¿No tendrás de casualidad Por ahí que te sobre Un... Una cura? No Alerta Activada secuencia De autodestrucción De la instalación A todo el personal Evacúen de inmediato ¿Qué demor nos pasa? Vas Ay, yo quiero esta cura Repito A todo el personal Evacúen de inmediato ¿Qué hay? Datos Al final nos contactaron En la otra misión Al final nos contactó Este... La central ¿No creen que nos habían abandonado? Pues... ¿No ves que... Según... Después de que... Salimos de eso Ya te dicen que... Te van a echar a la mano A salir por... Por... Por Umbrella Por parte de Umbrella Por... Por las de esas instalaciones De Umbrella Y no ves que... Ven, agarra la hierba Estás bien jodido de vida La siguiente me la dejas Porque tengo menos... Menos vida que tú ahora Puerta cerrada Repito A todo el personal Evacúen de inmediato En la computadora En la computadora Disparamos A ver ¡No! Ya, más baos ya no Ya, más baos ya no Ya, por favor Un Tyrant ¿Quién es ese? Es un Tyrant, ¿no? Ah, no, ese es Leon ¡Leon! Eso es Choba Ajá Ese es Leon Con pistolita Y nosotros con todo Y con escopetón Equipo táctico ¡Hada! ¡Hada! Ah, no es Clero, ¿no? No, es Hada Ah, es Ignacio Se besuquearon ¡Maldita zorra! ¡Eres Mía! Bueno, no, en verdad Mía es Four Eyes Es Hada Nomás se hace la muerta Siempre Ah, siempre Se va nomás Ajá O se muere O se piensa uno Piensa alguien que está muerta Pero nunca Nunca muere ¿Sabes tú si Si Hada O crees tú que Hada Sea lo mismo que Alice? Es decir ¿Crees que Crees que Sean varias Hada Wong? Porque por ejemplo En ese Resident Si se parece Que muere, ¿no? ¿Alice? ¿Alice la de la película? Alice la de la película Así yo a lo que me refiero Es si crees que sean No, yo a lo que me refiero Es que si tú crees Que Alice Sea como Hada Wong Eso significa Que tengan varios clones De Hada Wong Y que la Que la pongan Así de Matan una Y usamos otra ¿Tú crees que sea eso? No, no creo Seguro Si tienen clones Porque Te lo digo Porque O sea ¿Cuántas veces No veías que moría Hada? O que parecía Haber muerto O que debería Morir O debería haber Muerto En ese accidente Pero resulta Que no murió Que se Estaba No estaba muerta Estaba de parranda ¿Me entiendes? Pues Solamente la ves Una vez Que está muerta En este En este Sí Pero No, también En el En el En el Cuatro ¿No? Parece ser que la matan No La tienen Carcelada Pero Termina herida Pero nada ¿No? Y al final Cuando te ayudan A matar A ese último Pues Ahí estaba ella Estaba amarrada ¿Pero no No se Termina muriendo? No ¿No se ve como Que muere? Ya ni me acuerdo Oye Juro que ya Ni me acuerdo No recuerdo Si se va Como en un helicóptero Y le disparan Al helicóptero ¿Qué pasa? No, no, no Se va en el helicóptero Normal ¿Se va? Ok, pero Era el helicóptero De mi Que iba a venir A recuperarse Ah, es verdad Vamos Que te ayudo Dios Dios Ya voy Dios Ven Ay, Dios Te quería curar Y Pero Te intento curar Y te mueves Idiota ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, falta una Vao Estoy atorada Se va a escapar Por vivir al ataque Escapar creo No, 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 no Está disparando Se evacuamos De inmediato Ya que No se muere La vao Quiero la hierba Ah, no Agárrala 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 Vamos No hay nada aquí Espera, espera Que a ver si No hay No hay una poción Una granada No más ¿Hacia dónde es? Hacia acá Con la cerca Segundo Efectivamente Hacia aquí era Vea una zona Más alta Ok Largamos La misión De Minata De Bueno De No 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 manches Me van a Me van a sacar La shit Entre los dos Los dos Vos Ah Ay Dios No Vienen como Ah Espera A ver si se joden Al A mí no A mí no Ahí estás Creo que los Cazadores Seguían Por 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 Ah No manches Desde la Tercera Cuérdeme Me van a matar Sergio Así que Me vienes a Parar Trataré De Bajarles Lo más Que Pueda Y si Puedes Pararme Te lo Agradeceré Son dos No 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 mueras Por 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 Ay No Ya mataron Al Pero Que Onda Osea Parece Que Se va Volando Como Si Fuera Este Va Volando Como Si Fuera Este Superman Osea Nunca No Cae Tarda Mucho En Caer ¿Me Entiendes? ¿Te has Dado Cuenta De Eso? Si Tarda Un Montonal En Caer Estamos Llenos De Vida A ver Vamos Vamos Allá Vamos Allá Al Punto Vamos Al Punto De Frente Vamos Al Punto De Frente Ya Ahí Defenderemos Corre Corre Porque Creo Que No Paran De Llegar Corre 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 No Más Ven Ven Ya No veo Baos De hecho Yo estoy Esperando a que Haya una Como animación O algo Dispensado Vamos 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 Estos zombies Que están como enojados ¿Por qué están enojados? Tienen una cepa del virus más fuerte o qué onda No entiendo Seguro no han comido Estoy infectado Me desinfecto Voy por balas No Ya no hay balas Genial No sé Pero te estaban comiendo Y te salió una manita En la cabeza ¿Una manita Me salió en la cabeza? Ajá Ahorita Bueno Cuando Cuando suba el video Lo verás Ah no manches Aquí hay zombies Encerrados Mira ¿En serio? Sí ¿Dónde? No es verdad ¿Están bug? ¿Están bug o qué? Creo que están encerrados Pero debieron hacer Que las manos Solo salgan por el hueco Ajá Pero se ven como Las patas Transparentan Por las paredes De De los contenedores ¿Qué es eso? El Tyrant De lava Un té No sé qué Un té Y algo más Yo no entiendo De qué los hacen Que Que son Que están Bien duros Cuando Mira caen en la lava Y ya debió comerse Todo su cuerpo Ajá ¿No siente un dolor Además? Pues Supongo yo que no Estas cajas Sí Como dices tú Estarán bugueadas Creo Porque A ver Ven ven Acércate Four Eyes Ven 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 Que lo oscuro Acércate Eso Estamos llenos T-103 Sin su limitador De energía Eso es Alasher Ah no seas idiota Espérate No se preocupe Por eso tengo A disfrutadora Esperen ahí Dios Me dio un garrazo Ala ¿Se murió? Es un super tyrant Si murió Vendrá otro Pues aquí se ve Que De este lado No nos van a caer Ah o Mejor me callo Porque si Si nos caen Lickers Estúpidos Lickers Caminan por las paredes Pero yo no entiendo O sea Si estos pueden caminar Por las paredes ¿Por qué no? ¿Por qué no salen Del complejo De Umbrella? No debe haber salido Por el techo También otra cosa Que me causa Como ruido Es ¿Por qué en todos Los juegos de Resident Tienen este Y hasta en Half-Life En todos los juegos Que se tienen Zombies o alienígenas Tienen este tipo De rampas Que van así Como hacia arriba ¿Me entiendes? Este tipo De elevadores Como Como enormes Que van en diagonal Hacia arriba Y hacia abajo ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Por ejemplo En Half-Life También salen Un montón De estos elevadores Pero Es que Estas cosas Llevan Unas cargas Tremendas Camiones Camiones Cameladas De equipo También ¿Y quién rayos Financiará Todo esto? Semprana Hay que pegarnos De este lado Prueba superada Y ya alcanzo A ver el techo Creo Eran las idiotas No manches Que no ya lo habíamos Matado Ah su jefa Media vida De un golpe Ah no Suéltame No manches Quítamelo No manches Ah no manches No manches Con su grito Me tira No me puedo acercar A escopetearlo Ay que fastidio Corre 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 No ¿Por qué A mi? Dime ¿Por qué diablos Me das a mi? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale a Sergio Él es peruano No creo que muera Nos va a volver a aparecer Más arriba Ya cuando estemos Más jodidos de vida Es como el del safe Que terminó muy bien Quemado Nos tiene que salir de nuevo ¿Crees que ya haya sido Su final? Se acabó No está muerto Pero no volverá De interior No está muerto Ya ves Mando Seguimos persiguiendo A la espía León S. Kennedy Necesitamos ayuda Cambio León S. Kennedy Se ha convertido En objetivo prioritario No debe escapar De la ciudad Rezad Para que haya un modo De arreglar esto Chin Pues Rezad Tengo una S Una S Una B Y una S Y solo por la B Me pusieron a Genial Una S Una S Una D Y una S Y la D Me pusieron a objetos Reunidos Es que si no agarran Muchos objetos La verdad Si Pero pues bueno Gente Lo iremos dejando aquí Nos veremos en el siguiente episodio Hasta luego Sergi Coñito Coñito Hasta luego